dominio fm pasión por la información grillotina teléfono en cabina ochenta cero cero veintitrés cero cero gracias por continuar con nosotros esta tarde en vivo vía remota porque pues las circunstancias así así son ahora ¿no? la nueva realidad Tatiana Cloutier diputada federal ¿cómo estás Tatiana? buenas tardes buenas tardes Mario que gusto gracias por estar aquí con nosotros y Rebeca Cloutier también con nosotros exdiputada local ¿cómo estás Rebeca? hola Mario muy bien gracias a Dios aquí a la orden si se conocen ¿verdad? si claro estaba platicando con mi equipo sobre si habíamos estado alguna vez juntos o yo en la grillotina con ambas creo que no creo que es la primera vez no es la primera vez así es entonces me congratulo y muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros Tatiana empiezo contigo si no tienes inconveniente y ya me conoces como soy ¿es cierto cómo andas circulando por ahí que renunciaste a tus aspiraciones para la gubernatura de Nuevo León? fíjate Mario cómo será esto de absurdo y cómo somos de malos para leer vamos a verlo así el día de hoy yo publiqué en dos medios locales una un artículo donde hablo de la rendición de cuentas tú sabes más que nadie la importancia que es rendir cuentas y el compromiso que hemos tenido siempre desde el lado ciudadano de exigirle a los funcionarios públicos que nos rindan cuentas pues a mí me toca rendir cuentas en términos de el informe legislativo y hablo sobre cómo empezamos el próximo primero de septiembre la agenda legislativa del tercer periodo ordinario y esto ya dicen ABCDFG ni podemos decir que yo renuncio a A ni podemos decir que a B lo que me obliga ahorita es iniciar el periodo legislativo el próximo primero de septiembre y las campañas electorales o el periodo electoral se abre el próximo 8 de octubre y las tres campañas el 8 de noviembre entonces no puedo renunciar a lo que no existe no puedo renunciar a lo que no se abre la puerta y no puedo negar que tengo que regresar a la cámara de diputados el primero de septiembre entonces creo que este hay mucho calor hay mucha prisa hay mucha nerviosismo por tomar decisiones que no son el momento de tomarse y que los procesos electorales no han iniciado en este estado solamente en Coahuila y en Hidalgo y quien trae prisa quien está empujando quien está sacando esta información que que lectura le das preguntarle a los medios de comunicación hay algunos medios y algunos editorialistas que han corrido a sacar la nota y ahorita hay un montón de noticias o portales en donde urgen a que salga y se defina esto y vuelvo a lo mismo a mí me da mucha risa porque otra vez creo que vemos la política a la manera antigua donde no hemos entendido que las cosas han cambiado en donde no hemos entendido que la ley se respeta y que es delito grave el día de hoy iniciar o meter procesos electorales o violentar la ley y no solamente delito grave sino puedes ir hasta la cárcel entonces yo estoy muy clara en que me toca a mí en este momento regresar a la cámara de diputados el primero de septiembre que me toca abrir la posibilidad de servir a mi estado y a méxico en tomar las decisiones que tienen que ver con esto en los tiempos adecuados que sería a partir de si quiero no participar en la pre campaña que sería a partir del 8 de noviembre es decir antes del 8 de noviembre no no mostrarías una postura sobre la gubernatura de nuevo león mario vamos a ponerlo así sí sí o sea que esto que es mostrar lo vamos a poner así no este yo creo que siempre hemos dicho me ha me encanta hacer lo que hago me encanta servir estoy comprometida con méxico estoy comprometida con el estado me gusta este trabajar para desde el lado ciudadano también para poder que los ciudadanos que los procesos son quienes están en los puestos políticos hagan bien su chamba y como dice el tiempo tiempo le pido el tiempo tiempo me da y sería un honor siempre poder servir en el ámbito que me corresponde o que me correspondería si así fueran las cosas pero no corramos antes de caminar los tiempos no están dados la agenda en términos de calendario electoral es clarísima puedo retomarla y hablar ahorita mismo de ella para aquellos que andan con mucho calor y con mucha prisa y te digo el 8 de noviembre inician pre campañas y el inicio del proceso electoral es el 7 de octubre para ser precisos eso marca la ley electoral y el 8 de enero es el término el tiempo que terminan las pre campañas entonces tenemos por lo menos un pues de aquí al 7 de octubre para que den el banderazo y de aquí al 8 de noviembre para tomar decisiones de si uno le interesa abiertamente o no arrancar en un proceso de pre campañas o no y ahorita pues lo que tenemos que hacer es servir seguir sirviendo y sería un honor servir a nuevo león como es un honor ahorita servir desde donde estoy como eres tatiana o sea ni sí ni no sino todo lo contrario lo que me estás diciendo oye déjame decirte a mario es que estamos no eres cloutier eres cloutier eres cloutier y le has aprendido muy bien a esto pero déjame preguntar claro tienes hasta el 8 de noviembre en cuanto a la ley se refiere que nos queda muy claro es el calendario pero le pregunto a tatiana independientemente de cuando hagas pública tu decisión tiene tatiana tomada la decisión otra vez mario en el ejercicio personal nada más tenemos media hora te voy a decir mario este que es importante aquí es bien importante entrar en el proceso de cumplir otra vez quienes han ahorita salido a decir yo quiero yo esto yo el otro es porque no tienen caminos por donde correr no tienen caminos por donde recorrer y lo que andan buscando es quien los invite al baile si yo estoy invitada al baile y no tengo problema para encontrar pareja en el baile entonces es este vamos a que el tiempo decida y que yo pueda cumplir con la ley muy bien estás en la agenda del presidente la visita de mañana aquí a Nuevo León no mario no estamos este invitados como legisladores el presidente tendrá una rueda de prensa en la zona militar en la séptima zona militar y luego irá a Pemex y tiene todavía no sé si finalmente confirmó o no confirmó su reunión con un grupo de alcaldes para el tema de HANA un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos y con el cual hemos venido trabajando como legisladores con los alcaldes para que se apoye esto a la brevedad posible bien no te vayas Tatiana Rebeca le conviene le recomiendas le has recomendado algo a Tatiana sobre este futuro o posible aspiración a la candidatura de Nuevo León de la gubernatura pues mira yo no necesito recomendarle nada a Tatiana ni a nadie en realidad yo he compartido mi experiencia en cuanto a procesos y en cuanto al servicio público con todo el mundo y a ella también se lo he compartido y pues ella sabrá lo que decida cuando pues cuando sean los tiempos para ello verdad pero pues no yo no yo no le recomiendo nada al menos que me pida que me pida opinión y no te la ha pedido no 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 me la ha pedido urge comida familiar no pues con temas el COVID nos ha tenido muy separaditos si el si el no nos hemos visto mucho la verdad le ocasionalmente los he invitado a cenar y a veces han podido y otras veces no entonces hace tiempo que no la veo así de cerca para platicar bien y en que nos juntaste tú y fíjate estábamos en el andábamos este nos coincidimos ahorita en un espacio y es cuando supimos que estaríamos en diferentes horas y pensamos que sería muy rico compartir la mesa contigo juntas y agradezco a las dos por esto en momentos también y encantado de conocer la opinión de ambas con la experiencia que tienen yo le he llamado los desaseos en el congreso del estado de nuevo león pasando desde retrasos de expedientes cambiar las leyes para adectuárselas a ellos intromisión en otros poderes no el congreso de nuevo león intromisión en otros poderes desacatos que los tienen a punto de 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 sacarlos de su función pública y hasta procesarlos penalmente y el cambio de partidos la venta de voluntades cada vez que se abre un periodo electoral la opinión de quien ya estuvo ahí rebeca pues mira en realidad a mí me da vergüenza lo que está pasando en el congreso de nuevo león efectivamente yo fui diputada y me tocó vivir lo que se vive no no al grado que se está viviendo ahorita te lo confieso porque el el la legislatura actual creo que ha sido de las peores que ha habido precisamente por todo lo que ya comentaste sin embargo pues cuando yo estuve también me tocó vivir la compra de voluntades la renuncia y cambiadera de un diputado a una fracción y a otra en fin ese tipo de cosas pero hoy por hoy es increíble que tengamos ese con un congreso en donde está a punto de ser destituido todos los que violaron la la orden del juez de desacatarla en ocho ocasiones para para la la cuestión del magistrado y yo estoy rezando te lo juro con la veladora encendida para que efectiva para que efectivamente se pueda cumplir con esto de que se destituya en pleno a todos los legisladores y responsables porque de lo contrario no habrá si no hay consecuencias no hay aprendizaje yo cuando fui diputada incluso puse dentro de muchas iniciativas sanciones para los diputados por incumplimientos y sabes que nunca las aprobaron porque los diputados quieren que se haga en los bueyes de mi compadre sucedan las cosas pero no quieren cumplir entonces quieren castigar a los demás quieren aplicar la ley con los demás pero en ellos mismos ni cumplen las leyes desacatan al poder judicial hacen lo que les da la gana compran voluntades etcétera etcétera pero no 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 se aplican ellos mismos la el rigor que deben de aplicarse entonces yo insisto estoy pues desde aquí algún llamado al poder judicial para que efectivamente aplique la ley como debiera ser y que no haga ningún acuerdo en lo oscurito para que pueda sancionar a los legisladores para que de aquí en adelante sea la piensen dos veces antes de violar todo lo que han violado tatiana como es que en nuevo león el es gran estado de nuevo león que somos como comunidad y como sociedad tenemos funcionarios de esta calidad con esta perversidad como yo lo he señalado antes eran perversos pero guardaban las formas ahora no ahora ni siquiera guardan las formas desacatos están a punto de la destitución órdenes de proceso penal seguramente en contra de ellos esto de carina barrón cuatro veces ha cambiado de partido desde que es diputada del estado de nuevo león pues ni modo que sean sinónimos los cuatro partidos o los tres partidos más la parte independiente en doctrinas que ves tú tatiana yo aquí veo cosas importantísimas y creo que rebeca lo ha puesto con los puntos sobre las ideas muy importantes pero también esto tiene que ver con el ciudadano con el votante y con lo que viene porque esto es fundamental primero que nada yo si veo diputados de un tipo y de otro porque me refiero esto a mí me encantaría que viniera la destitución para aquellos legisladores que se opusieron a cumplir con el mandato que les daba la corte que esto es bien importante porque no todos son iguales hay algunos que estuvieron empujando para que esto sucediera y los cuates los cuates son los que no han querido porque lo que estaban esperando era poder abrirle el canal para que dara su otro cuate pero yo visto ahorita el magistrado el magistrado ha estado firme y está esperando que le tomen como tiene que ser por ley la protesta y no se ha desistido yo felicito y apoyo a este al que no han nombrado y que tienen que nombrar que no agarre esta presión o que no tomen la presión de quienes quieren hacer lo que se desista es fundamental que en el estado impere una una luz de que la impunidad no es compañera de la justicia entonces esto es una de las cosas fundamentales me voy al segundo tema porque en esto van a decir a tu pues bien importante es entender y ver por un lado la importancia porque ya se da la reelección en términos de reelección tenemos que entender que es una manera de rendir las cuentas el legislador el alcalde que se quiere reelegir que no es mi caso el que se quiere reelegir requiere acercarse a la ciudadanía rendirle cuentas y por eso la reelección la buscamos mario porque queríamos que el legislador y que el alcalde se debieran a la ciudadanía y no a los partidos políticos los partidos políticos son un medio entonces es bien interesante aquí mario porque tú mismo ahorita estás diciendo esta esta diputada que brinca de un lado para otro etcétera etcétera en menos de un de dos años dos años esto es importante para el elector esto es importante para el elector el elector tiene que ver quién te ha sido fiel quién te ha cumplido quién no te ha cumplido quién te ha votado como tú has querido quién no te ha votado cómo te has comportado y esto lo hablo desde las alcaldías desde los puestos a las gobernaturas desde los puestos a las diputaciones locales y federales o a las regidurías la única manera y a mí me encanta esta parte de la votación yo lo recuerdo mucho porque creo que 2018 la gran elección que nos enseñó el presidente de la red decir el pueblo pone el pueblo quita que es una una lección que yo aprendí también con mi papá que decía sí que este nos debemos al final de cuentas al voto de la ciudadanía y a qué me refiero con esto se puede votar con b chica o con b grande entonces en el análisis individual de quién es quién para las candidaturas a la gobernatura para las candidaturas a las diputaciones locales federales alcaldías etcétera tiene el ciudadano que jugar a quién es quién y no jugar al corazoncito cuando digo al corazoncito es no hay porque todo parejo si lo que te están dando son las que tú siguiendo con lo que te prometió no está cumpliendo con la agenda que tú querías o no te atendió y no te recibió o no te da no da la cara o las cuentas porque esto lo hemos platicado tú y yo Mario mucho desde la perspectiva ciudadana entonces no se vale pedir cuentas distintas cuando estás en un lugar que cuando estás en otro rebeca esta legislatura en particular dices es la peor de todas que tenemos que aprender tomando un poco lo que dice tatiana que nos recomiendas a nosotros los ciudadanos tú ya estuviste ahí tú tuviste conflictos internos conflictos incluso con tu propia fracción cuando estabas como diputada del partido acción nacional que nos falta a nosotros para entender y qué herramientas podemos utilizar para que la próxima legislatura verdaderamente nos responda más a nosotros que a los intereses de ellos bueno pues es lo que ya decía tatiana es muy importante que ahora para las próximas elecciones todos los ciudadanos analicemos bien los perfiles de los candidatos a diputados y los que se quieran reelegir que los que se quieran reelegir hagan una observación minuciosa de su comportamiento como diputados que cumplieron que no cumplieron como fueron si fueron transparentes y se robaron el dinero del fondo de 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 legislativo no no pues el fondo que tiene para ayudar a la gente el fondo de gestoría que muchos se lo roban entonces que tienen que rendir cuenta sobre el fondo en fin y que hagan un análisis minucioso para saber si lo reeligen o no por un lado y para los que se están postulando pues también que estudien como una radiografía el perfil de cada uno de ellos para que no se equivoquen y que efectivamente los los que aspiran a ser legisladores también entiendan que nos debemos a la ciudadanía y que no nos atemoricemos y no nos paralicemos por por las amenazas de las fracciones como me ocurrió a mí verdad yo lo digo por por experiencia y por eso lo estoy compartiendo nos debemos a los ciudadanos y los ciudadanos son los que nos pagan y ellos son los que nos deben de exigir y lo más triste mario es que los ciudadanos no saben ni quién es su diputado entonces a la invitación aquí es a que los ciudadanos se informen conozcan los perfiles de todos y en base a eso decidan y no decidan en base a amigos a compadrazgos a que si está guapo que si está bonita o que si habla bien o no habla bien porque ya vimos que no se gobierna con la lengua se gobierna con acciones y con compromiso y respetando la ley entonces esa es la esa es la invitación a que usemos con lupa una lupa para ver los perfiles y en base a eso podamos decidir y que le pongamos tachita a los actuales para que no los relijamos porque están a punto de ser destituidos algunos por irresponsables y por corruptos y desobedientes y porque y porque ya no tienen llenadera ahí no estamos buscando quedarse con agua y drenaje y la red estatal de autopistas y y las dependencias que tienen mayor presupuesto es increíble y que no han entendido que los que fueron electos fueron electos para trabajar sobre las leyes nada más no queremos que anden inventando cosas por favor porque luego nos va muy mal bueno me quedan un par de minutos rebeca antes de irme te pregunto en este en esta víspera de el año electoral como decía tatiana ahora que empieza año electoral en octubre anda en el radar de rebeca en la alcaldía de san pedro garza garcía pues mira no 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 he tomado ninguna decisión al respecto la verdad por lo pronto estoy un poco alejada de las cuestiones partidistas y políticas sin embargo pues no descarto nada no descarto nada porque cae más pronto un hablador que un cojo entonces prefiero esperar también así como dijo tatiana los tiempos y me voy a enjabonar como tatiana entonces voy a voy a esperar los tiempos para tomar la decisión que hoy por hoy pues no está descartada pero tampoco está decidida bueno ni si ni no sino todo lo contrario y tampoco estoy urgida me van a dejar en cero las dos entonces hoy con con este tema pero déjeme decirles a ambas que es un honor tenerlas como siempre ha sido en este programa más que están ahora juntas vienen tiempos muy importantes hago votos porque ambas en en alguna u otra manera dentro del juego político dentro del juego electoral o fuera de ello como ciudadanas no no abandonen a nuevo león ustedes han sido una parte y un ente importante para este estado y siempre se van a necesitar la energía y la voz de la familia cloutier aquí en nuevo león gracias tatiana al contrario mario siempre con un gusto gracias rebeca muchísimas gracias mario una un honor y estamos a las órdenes gracias a ambas y gracias a ustedes hasta aquí la grillotina yo regreso mañana jueves casi viernes a las 6 30 de la mañana muy buenas tardes la política es de todos los días por eso la grillotina regresa mañana de 6 a 7 de la tarde por dominio fm